Música No sé decirles amor, me llamaron una mañana, pues, así la mía, que un tal Pipito, porque incluso eran acuñados, ellos dos, tuvieron un problema anoche, no sé, le di un tiro, no sé de explicarles, no sé decirles. No, no, o sea, el motivo, el móvil, no lo manejo desde el momento. No, no, ahora mismo. Pero habían tenido problemas ellos dos. No. ¿Cómo se llama su hijo? Melvin Paulino. Melvin. Uh-huh. ¿Qué edad tiene él? 26. ¿Dónde fue esto? Sextó el pueblo nuevo, papel y bien. ¿Ellos habían tenido otros inconvenientes antes? No. ¿No? ¿Qué le dicen? O sea, ¿qué le dicen? ¿Cómo pasó ese momento? ¿Por qué le dicen? No sé explicarle, mi amor. Fue la siga mía que me llamaron ahora, esta mañana, yo no sé explicarle, no sé decirle. Oh, Dios. ¿Dónde fue el disparo, entonces? En una pierna. ¿Qué le pide usted a las autoridades? Que lo agarren a él, porque ella ha hecho demasiado y no es justo que él siempre salga el punto de risa de todo lo que hace. ¿Tiene muchos antecedentes? Claro que sí. Oh, Dios. ¿Qué ha hecho así? Él le ha dado tiro a pa' ahí de gente. Ajá. Claro. ¿Y qué le pide el consultor a las autoridades? Que lo agarren, que lo agarren. Él está bueno para que esté haciendo pechoría en la calle y anda como si nada. ¿En el caso de los hijos suyos, qué hace él? Él le estaba tomando, era parecido, estaba hebre y borracho, no sé decirle. O sea, ellos ambos primero estaban tomando, los dos. No, no. Él le estaba tomando en el barrio con otro, no sé, después cogió para el ingeniero, no sé qué pasó por ahí. Bueno. ¿El nombre suyo es? De Yanira Paulino. ¿Y su hijo? De Yanira Paulino. ¿Cuántos años tiene él? 26.